Música Una delicia masticable, en ocho sabores y sin superar Andrés, ¿qué tal? Tu debut en el cine Después de, bueno, tu experiencia en escenarios para el teatro El exitazo de la serie Para ti como actor me imagino que debe haber sido muy rico, ¿no? He tenido la suerte en los escenarios donde he estado, en la serie Siempre ha habido detrás un grupo humano alucinante, un buen ambiente Y creo que por eso siempre le he pasado bien Pero qué bonitos que son, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que cuando has visto alguien así tan bonito no te provoca como pegarle? De joven Y bueno, estás con esos tíos cuarentones ¿Y tu personaje quién es en la película? El personaje es Alejandro, un chico pensativo que está completamente enamorado de Melissa El personaje de Lali Que a su vez es la hija de la chata, Jonas Amir Digamos, es la generación que viene atrás, ¿no? Viendo como, qué es lo que le puede pasar en unos cuantos años, ¿no? Y Joana es tu suegra, entonces ¿Qué tal suegra y tal? La suegra Es la suegra Joana es una súper actriz Ha sido muy, muy divertido grabar con ella Ha sido muy divertido grabar con Lali Con ellas dos ha sido básicamente casi toda mi participación en la película Pero igual en los momentos donde estábamos todos Ha sido maravilloso, ¿no? La voy a matar Oye, huevón, ¿te estás tirando a la tía Julia? No, bro, nada O sea, un poco Todo se identifica por cualquier lado O por los actores o por el tema O porque simplemente quieres ir a reírte y a pasarlo bien en el cine, ¿no? Y me quedo con esa sensación de que todos se quedan con un bonito feeling después de la película Tiene la comedia, tiene el drama, tiene todos los ingredientes necesarios Bruno creo que ha sido maravilloso porque más allá de su talento como director Y que es actor, este, y es un tipazo Nos ha permitido a todos los actores aportar muchísimo Nos ha dejado jugar, ha habido mucha libertad ¿Cómo me imagino? ¿En 10 años? ¿Cómo te ves a los 40 años? Falta un montón, David, pero ¿te has proyectado o no? ¿Cómo me veo en 10 años? Yo creo que en 10 años puedo ya ser un padre de familia Este, no sé si al fondo y si te os siga Bueno, América quiere unas 10 temporadas más, así que Este, espero que con mucho trabajo Espero más actor Sentirme más actor, este Pero siempre siendo lo que me gusta, ¿no? No voy a ir, anda, búscale, sacala de las mechas Párate en la cama de una buena vez Te voy a dar con la hija No me das sangre, no páratelo ¿Qué tal? el personaje en sus cuarentas pero en una etapa igual relajada donde están como en el trauma de la edad ¿o sí? No, bueno, mi personaje que también va a esta fiesta de reencuentro no quiere ir en realidad y mi mejor amiga es Julia, que lo hace Jonas y Miguel y me saca patadas de mi casa y ya me encuentro con cosas que han pasado en el colegio antes y me reencuentro con lo que yo quería hacer lo que quería hacer de mi vida y como en ese momento retomo eso Han pasado 25 años, la gente cambia te podría sorprender ¿y la comedia qué tal? No siempre tengo la oportunidad me dan más dramas, no sé por qué pero aquí me ha encantado nos divertimos mucho además que bueno, con Wendy con los ex pataclowns que se juntaban y era pues un solo de risas era increíble y a veces Bruno tenía que ya poner orden porque nos matábamos de risa de todos Mujeres, ¿acaso no están conformes con tu cuerpo? Yo sí Uy, tú ya se lo conformiste mierda ¿Recuerdas tu transición de los 30 a los 40? Estoy muy feliz con mi edad nunca he tenido problemas con la edad a medida que he ido envejeciendo me he sentido mejor más contenta más este me conozco más entonces estoy más suelta y los 40 me parecen estupendos o sea, me parece la mejor época para la mujer no sé por qué pero se siente así es como que estás en tu plenitud no es a los 20 es a los 40 para la mujer así que estoy feliz Y hermosa además Sí, me veo muy bien cuando era chiquilla era un horror A los 40